¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso gente, os voy a traer la mejor configuración que hay de todo para poder jugar óptimamente en PC de gama alta o de gama baja al The Legend of Zelda The Bright of the Wild. Os enseñaré unos truquitos gráficos que la verdad, optimizar de carité y encima os voy a enseñar también a solucionar el error de Shader Caché que seguramente cuando estáis simulándolo cada momento, cada vez que dais un paso, se os carga que hay un Shader Caché y esto también lo vamos a solucionar para que juguéis fluidamente, sin cortes. Así que, si lo queréis saber, seguid con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos a empezar lo que es el tutorial. Primero que nada gente, como siempre, os quiero invitar a que vengáis al canal de Discord que es absolutamente gratuito y aquí tendréis todo lo que es el contenido del canal, como os he dicho, gratuito. Aquí todo categorizado, todos los tutoriales que tengo están todos aquí. En este caso gente, os voy a enseñar la configuración. Y aquí está la categoría de Wii, Zen, que en este caso es el que estamos haciendo el tutorial. Por aquí os estoy dejando las cositas y también en la descripción del vídeo. Así que, bueno, ya no me enrollo más. Si queréis, me sigáis. Si queréis uniros, si no, pues nada, seguimos con el vídeo. Bueno gente, primero que nada, nos veremos a esta página porque primero, antes de configurar lo que es el juego, nos vamos a primero solucionar lo que es el problema de los cachés. En este caso gente, os voy a dejar este enlace de esta página, que aquí tendremos los cachés de lo que es del juego. En este caso gente, yo tengo lo que es la versión europea, así que despalomeamos lo que es la versión USA y japonesa. Y la descargamos, está aquí. Y simplemente cogemos y lo descargamos. Una vez descargado, os dejará esta carpeta WinRAR, simplemente la abrimos, ya podemos minimizar esto y os sale una carpeta que dice Shader Caché. Ahora nos vamos a la carpeta donde tenemos el SEMU. En este caso, vamos a la misma carpeta, como podéis ver, nosotros tenemos la carpeta Shader Caché. La abrimos y nos sale la carpeta que se llama Transferable. La abrimos, Transferable y aquí soltamos lo que es estos dos archivos y los soltamos aquí. Yo no lo hago porque yo ya lo he hecho. Y con esto solucionamos el problema tan incómodo que es que el juego se te quede piñado cada vez que andas para adelante. Se queda cargando, cargando, cargando y ese problema lo solucionamos con esto. Ya has visto, así de sencillo, no hay más. Así que gente, vamos a ir con la configuración. En este caso gente, vamos a empezar con la configuración de gama alta, ¿vale? En este caso, quiero que estéis atentos y lo dejéis tal como lo tengo yo, ¿vale? Nos vamos a ir a opciones y nos vamos a paquetes gráficos, ¿vale? En este caso, vamos a elegir a lo que estamos jugando. Que en este caso, al delineado celda. Y nos vamos a ir a las dos que tenemos aquí. En este caso, nos vamos a ir a graphics, ¿vale? Y en graphics, vamos a ver esto un poquito más grande para que podamos verlo con mejor resolución. Podemos venirnos aquí y quiero que copiéis exactamente lo que tengo aquí, ¿vale? En este caso, eso lo podéis cambiar. Yo es que tengo una pantalla 16 décimos, pero seguramente tendréis una pantalla 16 novenos. Bueno, en este caso yo lo tengo aquí porque, como ya he dicho, la pantalla a mí es así. En este caso, si ustedes tienen un PC de gama alta, ya sabéis que dependiendo de cada uno, pues pondremos esto, ¿vale? En este caso, yo óptimamente le he querido poner a esta resolución y a mí me va perfecto. En este caso, elegimos lo que es NVIDIA FXAA. En este caso que tengamos NVIDIA, si tenemos AMD, elegimos el normal, ¿vale? En Shadows lo dejamos en Ultra porque si lo dejamos en Stream es un poquito inestable los FPS y nos puede caer los FPS, ¿vale? Y en Shadow Draw lo dejamos en Very Hit, ¿vale? Nos vamos ahí a en Acement, en Acement dejamos esto tal como lo he dejado yo, ¿vale? Lo dejamos como está, ¿vale? En lo que es Clarity lo dejamos en Zephyr Dim Display, se va a ver de Carité. Este lo dejamos en No Performance, en Ace Inerio y en Reflectio lo dejamos en Extreme, ¿vale? En Antisótico lo dejamos en Ultra, ¿vale? No ponemos en Extreme porque como he dicho suele caer los FPS, así que yo lo dejo en Ultra aunque tengáis un PC de Super Gamma Alta. Vale, ahora aquí en lo que es en Worker Rows, activamos la opción que dice Grass, no sé qué es, que es Vulkan, ¿vale? Lo activamos, estos no porque esto es por OpenGL, ya luego hablaremos para PC de Gama Baja. Activamos el Reshade y activamos el Shadow for Inter's GPU Vulkan. Esto lo activamos, ¿vale? Ahora nos vamos a la parte de Mods y aquí en Mods nos pone Extended Memory, ¿vale? Que esto es simplemente que vamos a añadir 2 GB más de RAM para que nos vaya muy bien. Y nos vamos a la que dice FPS++. Nos vamos a la opción de Advanced Settings y en Advanced Settings lo ponemos, en este caso, mi pantalla puede llegar a alcanzar los 240 Hz. Esto ya depende de vuestra pantalla, ¿vale? Por ejemplo, si tienes una pantalla normal, lo dejamos en 120 FPS de 240, 120 y 60 Hz, ¿vale? Pero en todo caso, como yo tengo una pantalla de 240 Hz, yo lo dejo en esta porque me viene bien para mí, ¿vale? En esto es para las escenas de los juegos, yo lo he dejado, yo recomiendo dejarlo en automático. Este model lo dejamos así y esto lo dejamos tal como lo pone aquí, ¿vale? En FaceTime lo dejamos en Performance, ¿vale? Esto lo dejamos tal como está, ¿vale? Por favor, dejadlo tal como está y os va a ir, vamos, de muy buena calidad. En este caso, en chat, no tenemos que poner absolutamente nada, ¿vale? Una vez ya pongamos esto como dejamos, simplemente lo cerramos y, bueno, en configuración general lo podemos dejar los gráficos como lo tenemos. En este caso, en gráficos yo lo tengo en Vulkan, como ya fue lo que te he repetido, tengo una gráfica externa. En configuración vertical yo lo dejaría en emulación de pantalla y en filtro superior lo dejamos tal como está, ¿vale? Simplemente lo quitamos y abrimos el juego para que veamos cómo funciona. Y como puedes estar viendo, los shaders caché se cargan al instante, que es lo que queremos al fin del cabo, que cargue al instante. Ojo, es la configuración, como he dicho, esta configuración es para PC de gama alta, ¿vale? Gama alta, tirando media altita, ¿vale? Nos sale aquí, es para reanudar la partida. Reanudamos la partida. Os he utilizado el mando, así que, gente, si queréis saber cómo conectar el mando de PlayStation 5, PlayStation 3, PlayStation 4, por aquí estará apareciendo una nota para que podáis jugar a lo que es al... Oh, perdóname, jugar, ¿no? Lo que podéis configurar el mando, ¿vale? Y bueno, como vais a estar viendo, estamos jugando a 60 FPS, estáis viendo cómo se ve. Esto es una pasada, gente. Es una auténtica pasada y va, vamos, de cálite. No hay ningún bajón de FPS, nada, nada. Como estáis viendo, son FPS constantes, ¿vale? A 50 y pico. Pero, obviamente, esto ya depende de ustedes, gente. Si queréis más FPS, tenéis que bajar un poco más la configuración, ¿vale? Eso lo tenéis que saber, obviamente. Si queréis más FPS, tenéis que bajar la configuración gráfica. En este caso, en este va bastante bien. Y bueno, como estáis viendo, se ve, vamos, es que de caridad. La verdad... La verdad va increíble, gente. Bueno, vamos a ir lo que es con la configuración para FPS de gama baja media, ¿vale? Primero que nada, gente, antes de seguir, tenéis arriba, está saliendo otra pantallita para un vídeo de cómo instalar este emulador y configurarlo óptimamente. Os voy a salir por aquí, ¿vale? Y iros por allí sin caso que no sabéis cómo instalar SEMU, ¿vale? Y bueno, gente, vamos a seguir. Les damos opciones y a configuración general. En configuración general nos vamos a gráficos. Y en este caso, en simulación vertical, lo apagamos. Y en filtro superior, lo dejamos los dos en bilenial, ¿vale? Esto es lo primero. Nos vamos luego a configuración y a paquetes gráficos. En paquetes gráficos, despalomeamos el de lío cerda. Gráficos, lo activamos. En reacción de aspecto, como ya he dicho, esto depende de vuestra pantalla. Lo dejamos con carrambo. La solución, ponemos la mínima. El anti-assling, en este caso, si queremos activarla, lo podemos dejar en NVIDIA FXAA. En caso que no tengáis NVIDIA, lo dejamos en normal. Y si veis que os pega tirones, lo ponemos en nones. En Shadow, lo dejamos a low. En Shadow, Draw, lo dejamos a low. Ahora nos vamos a en Acements. En Acements dejamos el que teníamos antes, el Surface Preset Dynamics Display. Esto lo dejamos en Disable, lo dejamos en Normal, esto lo dejamos en Disable, ¿vale? En Reflectium y el Antisótico lo dejamos por uno, ¿vale? Muy importante para que aún nos vaya perfectamente. Nos vamos a Extended Memory, activamos esta opción. En FPS++, lo volvemos a poner en Advance. Esto, como he dicho, el Front Main Time, esto depende de vuestra pantalla. Os recomiendo, como he dicho antes, dejarlo en todo caso a 60 FPS. Ideal para partes de 240, 120 y 60 FPS, ¿vale? Esto lo dejamos en Automático, esto lo desactivamos en Disable, esto lo dejamos en 8. En caso que os peguen muchos tirones, lo ponemos al 3. Y Face, lo que es Fast Time, lo dejamos en Performance Phase, ¿vale? Y bueno, ya no tenemos que configurar más nada, simplemente cerramos y probamos. Y os voy a enseñar, obviamente, ya los FPS que van a alcanzar estando todo en bajo y podemos mejorar los gráficos dependiendo del reescalado, ¿vale? Ahora os voy a enseñar eso para que podáis mejorar un poco más los gráficos si tenéis PC de gama media, ¿vale? Bueno, cargamos, le damos a reanudar. Seguramente ustedes no estaréis escuchando, ya sabéis por qué motivo. No pongo el audio. Y bueno, como voy a estar viendo, gente, a pesar que lo tenemos todo en bajo, se ve medianamente bastante bien. Ahora mismo me está bajando a los FPS, tengo 70 FPS, 76, 74, 65. Los FPS ahora mismo me bajan porque estoy grabando, ¿vale? Pero si no estuviera grabando, me iría a más de 100 FPS, ¿vale? Pero en este caso, como grabo, pues, me bajan los FPS. Pero como podéis estar viendo, a pesar de que está todo en bajo, con los shaders que hemos configurado, se ve igualmente bastante bien, ¿vale? Y yo creo que, vamos, a pesar de eso, se ve, vamos, estupendo, gente. Y más para PC que tenéis de gama baja, ¿vale? Gama baja tirando a gama media. Bueno, antes de irme, os voy a enseñar lo que os estáis diciendo en opciones, aquí en el, ¿no? En danza, no, aquí no era. Esto lo dejamos así, me he equivocado. Aquí en graphics, donde pone resolución, ¿vale? Si tenéis que tener un PC de gama media, podemos jugar con la resolución. Podemos jugarlo a 144, a 160, ¿vale? Como podéis estar viendo aquí con un mensaje, que es necesario reiniciar el SEMU para que se apliquen los cambios, ¿vale? Eso siempre tenerlo en cuenta. Y obviamente, esto ya dependiendo de vuestro ordenador, ¿vale? Pero si sois de gama media, un gama medio tirando bajo, al mínimo, ¿vale? Bueno, gente, ya he visto que es súper, súper sencillo. La verdad que es extremadamente sencillo y lo tenéis todo perfecto, ya sabéis. En Discord tenemos aquí, como ya he dicho, la categoría esta de SEMU y aquí tenemos todo en la manita. Igualmente, os diré también en la descripción del vídeo. Bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí lo que es el tutorial. Muchísimas gracias a lo que he llegado hasta aquí. La verdad es que me agradece muchísimo. Recuerden darle like, suscribirse, que es absolutamente gratuito. Y, bueno, comentadme qué os ha parecido el vídeo. Bueno, gente, ya nos veremos para el próximo tutorial. Chao.